Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti City en Radioviajera.com Bien, seguimos nuestra ruta aquí por Donosti, ahora estoy en el reloj del Boulevard, junto al kiosco del Boulevard, que por cierto el reloj tiene su historia porque antaño, ahora ya no tanto, claro, con esto los teléfonos móviles y las redes sociales, pero en su momento era en el reloj del Boule a las 5, a las 5 en el reloj del Boule, todas las cuadrillas. Hombre, Esteban Durán otra vez por aquí, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Carlos, ¿qué tal estamos? Pues ya que estaba hablando del reloj del Boule. Pues aquí, como tú bien dices, a la hora en el reloj del Boulevard, igual que en los viejos tiempos con la cuadrilla. Oye, por cierto, estoy con hambre y me tocaba ahora ilustrar a nuestros seguidores con unas rutitas de pinchos, el pincho y Donosti. Donosti, el pincho, ¿qué sería una cosa sin la otra? Pues poca cosa y además especificar qué es la ruta del pincho, porque no es ir y ponerse morado en un bar de pinchos, sino ir de bar en bar tomándose un pequeño potecillo, un vinito, una sirrita, un chacolí, acompañado siempre de algo sólido. Oye, tú eres de los más autorizados de Donosti para hablarnos de estas cosas, porque has trabajado muchos años en hostelería, precisamente en un bar del que ahora creo, me imagino, que me harás mención, has trabajado muchos años en el Atari. O sea, que esto de los pinchos lo tienes súper mamado. Bueno, he trabajado muchos años en Atari y en algunos otros bares significativos de pinchos, especialmente en el Chepecha en el que trabajé muchos años. Oye, una cosita, como los tiempos cambian y claro, ya lo tradicional que se mantiene, además se hacen pinchos excelentes de los de toda la vida y ahora pues también tenemos en Donosti y en el País Vasco una altísima cocina que no necesita presentación y se hacen virguerías culinarias, pequeñas tapas, que son ya obras de arte. Vamos a distinguir el pincho tradicional del pincho más sofisticado. Hoy vamos a empezar por el tradicional. Así de entrada, si nos metemos aquí por la calle Mayor o por donde tú quieras, ¿dónde entraríamos primero? Bueno, pues si te parece bien, entramos un poquito por la calle Mayor. ¿Y qué te parece si entramos en el Paco Bueno? Yo donde tú me digas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video